Alisson, la que controla el movimiento 204, la company Keyla, la del cabello claro Le metemos los kilos a Jamaica Que se vengan que ya no lo aguantan Le metemos los kilos al que venga Y para la gente que ya no lo aguantan Le metemos los kilos a Jamaica Que se vengan que ya no lo aguantan Le metemos los kilos al que venga Y para la gente que ya no lo aguantan Palizona del movimiento Le metemos la sesión y muchos están oyendo Rafa oca de letra, rafa porque inventa Rafa porque venga y le metemos la cabeza Tráfico por kilo, este es mi estilo Y no la traje el que se mete y consumido Prende la motora, vámonos de cora Para que se venga y le tiramos toda hora Controlamos la calle y la disco Que se tiren que no lo hayan visto Pa' que venga y que salga soplado Y que la gente nunca lo haya visto Controlamos la calle y la disco Que se tiren que no lo hayan visto Pa' que venga y que salga soplado Y que la gente nunca lo haya visto Keyla, boja, chistamos la torre Representando el 04 en todo bastión Quiero pa'l que venga, quiero pa'l que inventa Quiero pa'l que venga y le cobramos hasta la renta Claro, a la que venga me le paro Yo soy la que tiro y a ninguna me le trago Ja, ya ninguna me le trago Ja, ya ninguna me le trago Mis churros están como la gente que trafican allá en Jamaica Le metemos sazón y la gente por eso que dice que ya no lo aguanta Keyla, soy la del cabello, claro Le metemos la sazón y muchos están huyendo Keyla, soy la del cabello, claro Le metemos la sazón y muchos están huyendo Le metemos los kilos a Jamaica Que se venga el que ya no lo aguanta Le metemos los kilos al que venga Y para la gente que ya no lo aguanta Le metemos los kilos a Michael Que se ponga el que ya no lo aguanta Le metemos los kilos al que venga Y para la gente que ya no lo aguanta Alito, 04 La del movimiento, Keila 04, el cabello claro La compa Karen, Ramirez Conari Peli la leyenda Pico Matías Jefe de producciones Dímelo Marucho